¿Ustedes creen que hay edad para casarse o enamorarse? Yo siempre he pensado que no. Y aunque mi hija estuvo a punto de impedir esto, aquí estoy. Yo soy Patty y esta es mi desgarradora historia de amor. ¡No puedo permitir esto, mamá! Hija, si vienes a impedir que me case, yo ya... No sorpresa, chiquita. ¿A dónde me llega? Señora Patricia, ahí le hablan. Hola, mi amor. Hola. Te traje esto. Ay, qué lindo. Y las cartas que nos mandábamos cuando éramos jóvenes. Ay, qué lindo detalle. Desde que el día que nos reencontramos, sabía que te iba a amar toda la vida. Es el momento propicio... ...para pedirte... ...patiripersión. ¿Quieres hacerme el honor de ser mi esposa? No, 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 no diga eso, ridículo. ¿Qué te pasa? Levántate. Hija, por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? Tú no te puedes casar, mamá. Ve nada más la edad que tiene, no sea ridícula. Además, esto es una falta de respeto hacia mi papá. Es seguro de estar revolcándose en su tumba. Hija, por favor. Tu papá murió hace muchos años. Cuando tú eras apenas una niña. Y en todo este tiempo lo único que he hecho es dedicarme a ti, a educarte. A los negocios, a formar esta casa. Pero nunca me casé. Y ese es mi sueño. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es tu problema, hija? Sé que no me has aceptado en la vida de tu madre, Michelle. Pero créeme, por favor. Amo a tu mamá. Y quiero pasar el resto de mi vida con ella. No, 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 no. No lo voy a permitir jamás. Primero muerta. ¿Y sabes qué, Alejandro? Lárgate de mi casa y te voy a pedir un favor. No vuelvas a buscar a mi mamá. Pero... ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué esperas? Hija, ¿cuál es tu problema? El que esté enamorada a mi 50 es un error. ¡Claro que es un grave error, mamá! Te lo dije desde el primer momento que saliste con ese tipo que no lo iba a permitir. Y sabes también que no voy a permitir que manches la imagen de esta familia, mucho menos la imagen de mi papá. No. Señora Patricia, debe decirle la verdad a Michelle acerca de su padre. o ella jamás aceptará su relación. No puedo, Yudi, no puedo. Juramos que nunca hablaríamos de eso. Mi hija no se merece saber todo lo que yo he sufrido. No. Mamá, abuelita, ya llegué. ¿Estás bien? Creí que hoy ibas a salir con tu novio. No me digas que te dejó plantada. No. Se vino. Pero... ¿Por qué estás tan triste? Me pidió matrimonio. ¿De verdad? Pero tu mamá lo corrió. Creo que se avergüenza de que su madre se case tan grande. Entiende que para el amor no hay edad. Además, Alejandro ha demostrado que te ama y que tiene madera de ser un buen hombre. No. Tal vez tu mamá tenga razón y yo ya esté muy vieja para estar con estas tonterías. No digas eso. Mereces estar con el hombre que amas. ¿Qué te parece si yo hablo con mi mamá y tú encárgate de buscar a Alejandro para que le des el sí? Está bien. Ay, mi niña. Te amo tanto. Así será. Te lo prometo. No se te olvida nada, ¿verdad? Oye, mamá. Te quería hablar sobre mi abuela. Ay, mami. Si es sobre esa tontería de que se quiere casar, ni hables, ¿eh? No me pongas de malas. Pero es que eso la haría feliz. A ver, lo único que estoy haciendo es haciéndole un favor. Y también a nosotras. Yo no voy a permitir que nadie nuevo entre a esta familia. Pero es que desde que está con su novio la he visto sonreír más. Seguramente ese tipo solamente la quiere por su dinero. Así que ya vámonos, por favor. Pero, mamá. A ver, Melanie, ya basta. Mejor súbete al coche, por favor, porque me tengo que ir a trabajar. ¿Qué? ¿Qué? Piensas en ti misma. Eres una egoísta. Ve. Ay, mamá. Ahora sí voy a hacer que termines con ese tipejo. Alejandro, creo que no podemos seguir con esto. Tengo meses intentando que Michelle acepte esta relación y no he podido. Y tengo mucho, pero mucho miedo perder a mi hija de esta forma. ¿Pero qué es lo que tú quieres, pati? Dime, ¿en verdad me amas? Por supuesto que sí. Gracias a ti conocí el verdadero amor. Pero creo que nos reencontramos muy tarde. No puede ser. Nunca es tarde. Este apenas es el comienzo para nosotros. Te amo y no voy a dejarte ir. Pero tienes que enfrentar a tu hija. Tienes que pensar en tu felicidad. ¿Pero qué carajos estás haciendo, mamá? ¿Y tú no entendiste que no te le volvieras a acercar? Mitch, por favor, hija. Entiende. Yo lo amo. Ay, mamá. No seas ridícula, por favor. ¿Ahora qué se supone que están jugando? ¿A vivir felices para siempre? ¡Ya vámonos! No voy a permitir que le hables así a tu madre. Y yo no voy a permitir que llegues a arruinar mi familia. ¿Me escuchaste? Vámonos. Hija, pero por favor. Nada. Vámonos, te dije. Alejandro. ¡Ya! Tienes que pensar en tu felicidad. Alejandro. ¡Ya! Por favor, hija. Michelle, por favor. ¿Es que eres una niña o qué? Hija, regrésamela. ¿Sabes qué? Es muy importante para mí. ¿Importante? Debería de darte vergüenza. No eres ninguna jovencita como para andar enamorándote de cualquier tipejo que pasa por ahí. A mí me respetas. Soy tu madre. Y no tienes por qué hablarme así. Además, me juzgas como si hubiera cometido algún delito. Y no estoy haciendo nada malo. Además, es la primera vez que me siento amada por alguien. Jamás me sentí de esa manera con tu padre. ¿Puedes decir eso? Mi papá falleció en un accidente y tú se te hace muy fácil ir a reemplazarlo. Ya pasaron muchos años. ¿Años? Por lo que veo, ninguno fue importante para ti. Señorita, usted no puede hablarle así y de esa forma a su madre. Si supiera usted que... ¡Jolid! Por favor, Jolid, cállate. No digas nada. Ya estoy harta. Estoy harta, hija, de que me trates de esta manera. Soy tu madre y tienes que respetarme. Por favor, regrésamela. ¿Lo quieres? Sí. ¡Quítate, su inclo! Me pegaste. Venga, ni yo. no puedo creer que seas capaz de hacer todo esto solo para evitar que mi abuela sea feliz. Ven, moza. Quiero estar contigo. Lo mejor es que te dejemos sola. Me voy a casar con Alejandro porque merezco ser feliz. Vamos, hija. Llegó el gran día. Sí. ¿Quién iba a decir que a mis cincuentas iba a volver a casarme? ¿Ve? ¿Estás bien? Sí, mi amor, solo va. ¿Qué me gustaría que tu mamá estuviera aquí? A mí también. Ella te quiere mucho y... yo sé que le hubiera gustado estar aquí. Si tan solo no fuera tan egoísta, sé que le gustaría estar aquí. tal vez si supiera la verdad en tu vida. Judy, no vuelvas a mencionar ese tema, por favor. ¿A qué se refiere? A nada, mi amor. Gracias. Estoy amando el maquillaje, hija. Muchas gracias. Te ves hermosa, abuela. Gracias, mi vida. No puedo permitir que este secreto siga. Esta familia no se puede destrozar. Señorita Michelle. ¿Ahora qué quieres, Judith? ¿Para qué me marcaste y me citaste aquí después de tantos meses? Señorita Michelle, hoy le voy a confesar la verdad sobre su padre. El señor Mauro maltrataba mucho a la señora Patty y ella no lo dejó porque dependía de él. Además, quería protegerla a usted cuando era bebé. El señor Mauro es bebedor y muy violento. Ay, por favor, Judith, no mientas. ¿Qué no se supone que mi papá murió en un accidente automovilístico? si aún no me cree, la llevo con él. ¿Ves ese hombre que está ahí? Él es tu padre. ¿Ese hombre es mi papá? Hola. ¿Tú eres Mauro? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy Michelle, la hija de Patty Lupercio. ¿Tu hija? ¡Esa mujer es una desgraciada! Debí haberme desecho de ella cuando pude. Si tan solo hubiera tenido un mi hijo varón. Un mi hijo varón. ¡Un mi hijo varón! ¡Un mi hijo varón! ¡Qué es, vaón! ¡Un mi hijo varón! ¡Este hombre está loco! ¡Un mi hijo varón! ¡Tengo que hablar con mi mamá y solucionarme! ¡Un varón! ¡Un mi hijo! ¡Vaón! ¡No puedo permitir esto, mamá! Hija, si vienes a impedir que me cases yo ya... Mamá, mamá, perdóname, por favor. He sido una tonta. Creí que si te permití estar con otro hombre, te ibas a olvidar de mi padre, de mí. Hija, ¿cómo crees que iba a pasar eso? Si tú eres lo más importante en el mundo para mí. Respecto a tu papá... No te preocupes por él. Yudit ya me contó toda la verdad. No sé cómo durante años pensé en él como un hombre bueno que había tenido un final triste. Cuando realmente la única que ha sufrido aquí eres tú. Hija, perdóname. Debí de haberte dicho esto desde antes. Hiciste lo que una buena madre debe de hacer. Protegir a sus hijos. Y ahora... me toca protegerte a ti. Gracias. Me dejarías entregar a la novia más hermosa en el altar. No podría ser más feliz si lo haces. Nadie nos puede poner límites sobre a quién amar. Ni siquiera el tiempo. Todas merecemos ser felices a nuestro modo y forma. besides главное... la novia más hermosa. Quizás es parter imágenes Eh!